de invitada. Ella es Alejandra Gómez, gerente de Fundación Promesa y FI, vocera de la coalición por la primera infancia. Alejandra, buenas noches, ya prácticamente bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en estos micrófonos. Buenas noches, Wendy, encantada de estar aquí. Saludos a todos los oyentes del programa. Vamos a arrancar esta entrevista, Eduardo Menos Estrada, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Alejandra? La molesto preguntándole justamente respecto del tema de lo que está haciendo la fundación suya en pro del Ecuador. Cuéntenos un poquito y qué situación le merece. Cuéntenme, qué opinión le merece. Cuéntenos un poquito. Claro que sí, Eduardo. Muchas gracias por el espacio y muy buenas noches. Yo soy gerente de Fundación Promesa y FI, pero somos parte de la coalición Ecuador por la primera infancia, que es una coalición de veintiséis organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de diversas índoles del sector privado, ONGs, cooperación internacional, etcétera, y estamos impulsando un proyecto de ley en conjunto con también asambleístas, con diferentes organismos de la sociedad civil, el proyecto de ley por la primera infancia, que justamente ha sido trabajado ya por muchos años, incluso antes de la pandemia, y últimamente se han unificado diferentes proyectos de ley, tres proyectos de ley específicamente de la asamblea anterior, y este año esperamos que el 10 de enero podamos presentar nuevamente el proyecto unificado a la asamblea nacional electa. Este proyecto de ley de la primera infancia incluye o incorpora, es una política pública de Estado para continuar y sostener los avances que se han realizado ya en temas de primera infancia, pero sobre todo para priorizar y para asegurar que este grupo tan vulnerable y tan sensible que es la primera infancia que viene de la etapa de gestación hasta los seis años de edad, pueda hacer políticas públicas en el país como prioridad de gobierno y de Estado en general. Quisiera saber, este, respecto del gobierno central, ¿qué amplitud ha tenido con el nuevo gobierno de Daniel Novoa, justamente, pues el nuevo presidente? Si es que han tenido algún tipo de acercamiento con alguno de los ministerios, creo que es el Ministerio de Inclusión Social, hace poco justamente se hablaba del tema de la desnutrición, siempre se habla, de hecho, crónica infantil, de la desnutrición crónica infantil, pues, y Lazo dijo que se había involucrado mucho en el tema. Cuéntenos un poquito respecto de eso, pues, para darle paso luego a Luisa Delgadillo. Claro que sí. Bueno, desde el gobierno de Lazo y anteriormente igual se ha trabajado en temas de primera infancia, el gobierno de Lazo priorizó también el tema de la erradicación y la reducción de la desnutrición crónica infantil, y se han hecho grandes avances en ese tema. Como usted sabe, la desnutrición crónica infantil puede ser prevenible justamente en los primeros años de vida, y eso es parte de la etapa de la primera infancia. Entonces, esta ley involucra y abarca esa problemática también, pero también se extiende a otros temas que son como, por ejemplo, el desarrollo infantil integral, justamente hasta los seis años de edad. Y eso también, esta etapa también involucra, no solamente el Ministerio de Salud, en temas de, por ejemplo, controles prenatales a mujeres embarazadas, dotación de micronutrientes a las mujeres embarazadas, atención al parto, consejerías, tanto de salud como de crianza positiva. También abarca, por ejemplo, todo lo que es la promoción de la lactancia materna, todo lo que es esquema de vacunas, cuando ya el niño nace, los controles del niño sano, incluso temas de alimentación complementaria, y luego viene ya el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, con los servicios de protección, de desarrollo infantil integral, tanto con visitas domiciliarias, como dentro de las instituciones, como los centros de desarrollo infantil, y luego también se involucra el Ministerio de Educación, a través de los servicios de educación inicial, que son de tres y cuatro años de edad. Entonces, es una, la primera infancia realmente abarca una complejidad de servicios, tanto de salud, como de protección, como también de educación, además de servicios como agua y saneamiento, además de servicios de, por ejemplo, del registro civil de identificación y sedulación, de vivienda incluso. Entonces, es una, es una etapa de edad, que realmente es, es la más sensible en el ser humano, ¿no? Todo lo que se hace y no se hace dentro de esta etapa de edad, sobre todo los mil primeros días, que son el embarazo, o sea, la etapa de gestación y los primeros dos años de vida, lo que se hace y lo que no se hace va a repercutir en el futuro de esa persona. Entonces, tenemos que nosotros como sociedad, en cualquier ámbito que nosotros nos involucremos, ya sea el Estado, ya sea trabajando como en ONGs, trabajando como padres, como miembros de una comunidad, tenemos que procurar que realmente nuestros niños en los primeros años de vida sean, sean protegidos, bien cuidados, que los padres tengan, tengan todos los recursos disponibles, ya sea del Estado, ya sea de, de la comunidad, para poder dar una, una crianza óptima en, en esta, en esta etapa, porque así aseguramos no solamente los derechos de ese niño o de esa niña, pero también estamos precautelando nuestro, nuestra sociedad y nuestro desarrollo en un futuro. Entonces, como país, como, como, como sociedad, como Ecuador. Entonces, esta etapa es realmente clave para, no solo las familias, los niños, sino como, como país, como Ecuador, también pensando en un futuro también. Así que, por eso estamos, digamos, promoviendo esta ley, que realmente lo que queremos es que hay un respaldo de, no solamente de las entidades del Estado, de ministerios de salud, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, de la Asamblea, del Legislativo, de, de, de la sociedad civil, sino que sea como un acuerdo, ¿no?, de, nacional, que sea un acuerdo de, de la sociedad en general, para poder proteger, para poder cuidar, para poder priorizar a nuestros niños como país. Gracias, Eduardo. Alejandra, más allá de esos nobles ideales, ¿cuál es la realidad de la niñez? Hemos visto lo que hizo el presidente Lazo en materia de desnutrición infantil, pero seguramente usted, como la persona que lidera la fundación que trabaja en pro de la niñez, ha tenido acceso a estadísticas y a datos reales de cuál es la condición de nuestros niños en esa etapa clave, hasta los seis años de edad. ¿Cuál es la realidad palpable? Aquella que, que a lo mejor no siempre se ve, ya sea por temor, por vergüenza, o por lo distante que muchas veces están muchas familias, incluso incomunicadas. ¿Qué dicen esos datos y estas estadísticas de la realidad de la niñez ecuatoriana? Sí, bueno, hay alrededor de dos millones de niños en la primera infancia en Ecuador, más o menos del once por ciento de la población ecuatoriana, y cada año nacen alrededor de trescientos mil niños en nuestro país. Sin embargo, todavía nos falta mucho como país, como sociedad, para asegurar todos los derechos y todos los servicios a estos niños. Tenemos una cobertura todavía muy pequeña en temas de servicios, por ejemplo, de desarrollo infantil integral, también más o menos del treinta por ciento, también treinta por ciento más o menos de educación inicial, por ejemplo, y en salud queremos realmente expandir como como país, digamos, esas coberturas de de controles prenatales durante el embarazo, y también de atención al parto, de de y de obviamente de de controles del niño sano, porque cualquier problemática, realmente el enfoque está en la prevención, no en el tratamiento, ¿no es cierto? Al estado y como sociedad y como familias nos cuesta muchísimo más una una condición de desnutrición crónica infantil, una enfermedad, que la la prevención realmente de esa de esas condiciones de salud o de desarrollo. Entonces, la idea es justamente prevenir que no haya estas condiciones de desnutrición crónica infantil. En este momento, uno de cada tres niños en Ecuador sufre de desnutrición crónica infantil, y es un número muy alto, y esto también demuestra la brecha y las inequidades sociales económicas que existe en nuestro país actualmente. Entonces, justamente esta ley va a promover el cierre de estas brechas, la atención prioritaria a esta población que realmente tiene, digamos, la realidad que usted menciona es, es, tiene, digamos, la, los más afectados tienen una, tiene una cara en la ruralidad, ¿no? En la población rural, en la población indígena, sobre todo en la Sierra Central y de, y de la Amazonía ecuatoriana. Entonces, justamente, la idea es enfocarnos en, en atender a los más necesitados, a las familias más aisladas, y no solamente atender y tener una cobertura, sino realmente unos servicios de calidad, porque es importantísimo ese componente de, de calidad, no solamente de, de ser atendido por ser atendido, sino que realmente tenga un impacto en la salud, esa atención. Entonces, claro, la idea es, 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 digamos, continuar y sostener los avances que ya se han realizado en los últimos años en el tema de desnutrición crónica infantil, pero con esto, con, con el nuevo, digamos, gobierno que, 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 que sí está muy abierto a tener esa continuación y a priorizar esta política de, de primera infancia también, pero sabemos que hay unos cambios constantes, ¿no? Este gobierno, digamos, desde un año y medio, viene de ahí, después otro. Entonces, nosotros, como sociedad civil, sí tratamos de, de empujar estos, esta política, esta priorización, para que no, no se, digamos, no se diluya con todos estos, estos contextos políticos que, que nos enfrentamos. También... Alejandra, solamente para concluir, y esto un poco en honor al tiempo, porque en breve tenemos ya que despedir, tal vez una pregunta final de mi parte. En virtud de esa realidad lacerante a la que usted hace referencia, usted señala, están promoviendo e impulsando esta ley que permita o propenda cambiar esta realidad dolorosa. ¿Qué cambios en concreto están promoviendo? Porque definitivamente todo lo que hemos tenido hasta hoy no ha funcionado. Tanto es así que tenemos esta realidad a la que usted hace referencia y es conocedora a profundidad de la misma. Esa propuesta de ley que están impulsando de la mano junto con otras organizaciones civiles que están interesadas en cambiar esta realidad. ¿Cuál es la base, la generatriz, la fortaleza que va a tener esta propuesta de ley para propenderse a un cambio real y que dé resultados diferentes y distintos a los que estamos viviendo? Sí, primero es enfatizar y resaltar este grupo etario, ¿no? De la primera infancia. No tenemos una ley que realmente se focalice o se enfoque en el desarrollo infantil integral en la primera infancia. Entonces, ese es un primer avance. Segundo, la importancia de la intersectorialidad y la interinstitucionalidad, porque no podemos trabajar como salud aparte, como protección aparte, educación, agua y saneamiento, sino que realmente estudios científicos nos demuestran que la atención simultánea, integral y oportuna en todos estos servicios a un niño o a una niña durante su primera infancia es la clave del éxito para su desarrollo cognitivo, psicomotriz, emocional, social. Entonces, ¿qué significa eso? Que no podemos dar el esquema de vacunación muy tarde. O sea, tenemos que darle la vacuna que le corresponde a los seis meses, al año, a los dos años. No podemos darles todas a los cuatro años, porque entonces ya no nos sirve. No podemos darle, digamos, los servicios de desarrollo infantil ya cuando cumplen cuatro o cinco años, sino que tenemos que darles desde antes. Entonces, es realmente un... la clave del asunto es darle estos servicios oportunamente, simultáneamente y de manera coordinada e integral. Entonces, esta ley realmente propone un modelo de gestión, un modelo de atención integral, interinstitucional, que, bueno, ya se ha estado dando en estos últimos años, pero realmente trata de delimitar el paquete priorizado que se llama para la primera infancia, que incluye todos estos servicios y todas estas instituciones que le acabo de mencionar, para que pueda realmente incidir en el desarrollo integral del niño. Esa es una... otra novedad de este documento, de esta ley, de este proyecto de ley unificado, y también que hay diferentes niveles de implementación. Entonces, hay unos mecanismos al nivel central, hay otros mecanismos a nivel cantonal y local, se incluye también la incidencia de la sociedad civil del Estado y de otras instituciones y otros actores. No solamente estamos, digamos, promoviendo los servicios del Estado, sino también como complemento la sociedad civil, las ONGs que trabajan en el territorio y que pueden también apoyar a la implementación y al éxito de esta política pública. Y también conocer que hay una integralidad y no solamente son servicios por servicios, sino que servicios de calidad, servicios con calidez, con afecto, con humanidad, porque realmente no... viendo al niño como un sujeto de derechos y viendo al niño como una persona, no solamente como un número, sino que realmente lo que incide y la diferencia clave es justamente eso, ¿no? Que sean atendidos y que tengan todos los servicios con mucha humanidad y con mucho afecto y con mucho cariño, que eso nos beneficia a todos. Así que... Y ahora la diferencia. Gracias de mi parte, estimada Alejandra. Wendy. Gracias, Luis. Un gusto. Agradecerle por haber estado con nosotros en estos micrófonos. Va a ser siempre grato poder conversar sobre estos temas tan importantes para el país, para la niñez y para todos aquellos a quienes resulten beneficiados de estas buenas iniciativas. Gracias, Wendy. Un gusto y gracias por el espacio. Gracias. Que estén muy bien. Seis de la tarde con cincuenta y tres minutos, mi querido Eduardo, Luisa, tenemos que despedirnos sin antes decirles que estamos...